Hoy voy a mostrarles cómo llevé la canción de un alumno de ser un demo de guitarra y voz hasta la versión final de la canción, ya con todos los arreglos, los instrumentos grabados y toda la producción. Hace unas semanas les conté que quería empezar un nuevo proyecto en el que ustedes me mandaban sus demos y yo los producía. Pero para ver si esa idea loca era viable, para ver si realmente podía funcionar producir un tema de forma virtual, hice el experimento con uno de los Patreons. Él es Yona Quirós y vive en Madrid. Es ingeniero informático, pero su sueño es dedicarse a la música. Yona siempre me mandaba sus demos porque siempre está componiendo, así que yo sabía que él iba a ser el candidato perfecto para ser el conejillo de indias de este nuevo proyecto. En el video de hoy les voy a mostrar cómo empezó el tema de Yona, que se llama No Puedo, cómo me lo mandó por un audio de WhatsApp de guitarra y voz y cómo terminó la producción final, después de la intro. Primero voy a contarles brevemente cómo fue la historia con Yona y luego vamos a escuchar su canción. Primero el demo y luego la versión final. La historia fue así. Yona me mandó su último demo y yo le dije ya, hay que hacer este. Lo bueno es que las partes ya estaban bastante claras. Lo que era el verso, el precoro y el coro ya estaba claro. Eso ya era un buen punto de partida. Nos reunimos en total unas cuatro, máximo cinco veces por Zoom. Primero pusimos una pista de drummer de Logic. Yo grabé los bajos, grabamos unas guitarras. Y así la canción empezó a tomar forma. Hasta que en la cuarta sesión la canción ya era una maqueta bastante aceptable. Los arreglos de los instrumentos ya estaban definidos. Y ya, la maqueta estaba bastante, bastante bien. Para mí, hasta ahí era donde yo quería llegar. Convertir un demo de guitarra y voz en una maqueta prácticamente lista para ser llevada al estudio. Pero a Yona le gustó tanto que quiso dar un paso más. Decidió que quería terminar de producir esta canción. Alquilar un estudio, llamar a un baterista y un bajista de sesión para que graben. De hecho, llamamos a Hans Menacho para que grabe las baterías. Y a Miguelón Rodríguez para que grabe los bajos. Y Yona vino de Madrid a Lima para grabar las voces. Literalmente llegó del aeropuerto y se fue directo al estudio de Breno. Grabó sus voces, nos fuimos a almorzar pollo a la brasa, raspadillas a la victoria. Y le mandamos el tema a Eduardo Utarra para que lo mezcle. Yona se fue de Lima a Chiclayo para pasar una semana con su familia. Y dos semanas después me escribe y me dice, yo soy en Madrid y ya grabé el videoclip. Así que hoy vamos a mostrarles cómo este demo de guitarra y voz se convirtió en una canción terminada que hasta videoclip tiene. Ahora sí, vamos a escuchar el tema. No puedo mostrarles el videoclip completo para no spoilear el lanzamiento del videoclip de Yona que es el 12 de julio, pero podemos escucharlo por partes. Vamos a escuchar el verso, primero como era en el demo, e inmediatamente después el mismo verso en su versión final. Luego el precoro del demo, el precoro de la versión final. El coro del demo, el coro de la versión final. Empecemos. Ese es el verso como me lo mandó Yona. Sin saber he vuelto a encontrarte, he vuelto a salvarte de este infierno. Sin saber he vuelto a buscarte, he vuelto a yo a caer en el juego. Este verso se convirtió en esto. Así era el precoro en el demo. Vas rozando mi cuerpo otra vez Vas jugando sin saber lo que puede haber Ese precoro se convirtió en esto. Vas rozando mi cuerpo otra vez Vas jugando sin saber lo que puede haber Y este era el coro del demo No puedo decirte que te alejes de aquí Necesito tu cuerpo, tus besos, tu aliento para vivir Y finalmente este coro se convirtió en este coro No puedo decirte que te alejes de aquí Necesito tu cuerpo, tus besos, tu aliento para vivir Y este fue el solo que le hicimos a este temita Necesito tu cuerpo, tus besos, tu aliento para vivir No puedo decirte que te alejes de aquí No puedo decirte que te alejes de aquí Necesito tu cuerpo, tus besos, tu aliento para vivir No puedo decirte que te alejes de aquí Necesito tu cuerpo, tus besos, tu aliento para vivir Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el cambio? Cuéntenos en los comentarios A mí me parecería súper divertido empezar a hacer estos proyectos con ustedes Tú me mandas tu demo y lo producimos juntos Pero esta vez haciendo transmisiones en vivo de todas las sesiones Para que, si son miembros de Patreon, puedan estar ahí Viendo el minuto a minuto de cómo un demito va tomando forma Y se va convirtiendo en una canción Así que ya sabes, únete a Patreon, aquí te dejo el link A ver si elegimos tu demo para que sea la próxima producción O si quieres simplemente entrar a sapear las sesiones Conectarte y ver cómo hacemos toda esta chamba También estás súper invitado Aquí está el link y te esperamos en esta comunidad de guitarristas Que se está haciendo cada vez más grande y más chévere Antes de terminar y antes de que me olvide Ya abrimos matrículas para el nuevo ciclo del taller de armonía para guitarristas Que empieza el 15 de julio Toda la info la van a encontrar aquí en mi página web No la piensen mucho porque los cupos son limitados Entren de una vez y ahí están todas las indicaciones para inscribirse a este curso Bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video No olviden darle like y compartir Y no olviden seguir a Jonah Quirós Para que no se pierdan el lanzamiento de su nuevo videoclip Cuídense mucho, yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias por ver el video!